Último programa de la primera fase del concurso cultural de Radio Estepona, el Diccionario. Los dos colegios que han participado han sido Santo Tomás de Aquino y Víctor de la Serna, siendo este último uno de los clasificados para seguir jugando en la segunda fase. De este modo, a partir de la próxima semana comenzarán a jugar la segunda vuelta los colegios María Espinosa, El Carmen, Ramón García y Víctor de la Serna. Son los centros semifinalistas que seguirán participando en este concurso de lengua y ortografía que este año celebra ya su séptima edición. De estos cuatro se clasificarán los dos que mayor puntuación obtengan en los próximos programas y posteriormente se enfrentarán en la gran final. El Diccionario se juega todos los jueves en Radio Estepona a partir de las 11 de la mañana. La próxima semana comenzará la segunda fase.